Si tienes entre 16 y 25 años, estudia gratis en la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. Tenemos becas para los cursos de capacitación en albañilería tradicional, intervenciones arqueológicas y restauración de elementos arquitectónicos. Las inscripciones son hasta el 30 de abril. En solo dos años tendrás un oficio vinculado al patrimonio. Date prisa, las vacantes son limitadas. Empezamos este 10 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!